Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología, mi nombre es Johan Martínez y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, les traigo todos los rumores y filtraciones que tenemos sobre los esperados Huawei P40. Dispositivos que van a venir con todo en esta ocasión en cuanto al ámbito de las cámaras, así que vamos a comenzar. Bueno gente comencemos hablando sobre los modelos que van a venir este próximo 26 de marzo. Y según varias informaciones, Huawei en esta ocasión lanzaría 3 dispositivos ya aparte del Huawei P40 Lite que salió hace algunas semanas atrás. Estaríamos hablando de un Huawei P40 que es la versión normal, luego del Huawei P40 Pro y por último una versión Premium que es el Huawei P40 Pro Premium Edition. El cual vendría con algunas características superiores en el ámbito de la cámara y también de características internas. Pero ahora bien, ¿cuáles serían las diferencias en el ámbito del diseño de estos 3 teléfonos? Comencemos con el Huawei P40, el cual en su parte trasera contaría con un módulo de cámaras rectangular en donde tendremos 3 sensores y el flash LED del teléfono. Y cabe resaltar además de que las cámaras de estos teléfonos van a estar firmadas por Leica. En cuanto a la parte frontal de este Huawei P40, este en esta ocasión va a venir con una pantalla perforada y mejor aprovechada en comparación con la versión anterior. Ya que no tendremos notch tipo gota y en cambio tendremos una perforación en donde tendremos la cámara frontal. Y en el caso del Huawei P40 Pro, este va a venir con un módulo de cámaras con 4 sensores. Y ya en la parte frontal, este va a venir con una perforación, pero en vez de tener un solo sensor va a venir con 2 sensores. Pero si nos fijamos bien, esta perforación va a ser bien grande y va a ocupar un buen espacio de la parte superior de la pantalla. Y en el caso de la versión Premium Edition, este va a contar con el mismo módulo de cámaras que vimos en el Huawei P40 Pro, pero en vez de tener 4 sensores va a tener mucho más. En esta ocasión tendremos 5 cámaras, el flash LED y también un micrófono. Pero eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Si nos fijamos en la parte frontal, este va a venir también con una pantalla perforada con 2 sensores. Y algo que me llama bastante la atención es que la pantalla de estos teléfonos van a contar con bordes curviados. Continuando con las características que se conocen hasta ahora sobre estos teléfonos, es que las pantallas van a traer una tasa de refresco de 120 Hz y los 3 van a venir también con el Kirin 990 5G de 8 núcleos. O sea que los 3 teléfonos van a tener compatibilidad con redes 5G. Pero ahora concentrándonos en las características de la versión Premium de estos teléfonos, del cual es que más se conocen informaciones. Este vendría con una pantalla de 6,7 pulgadas OLED en resolución Quad HD Plus y una resolución por píxeles de 3,160 x 1,440 píxeles. Este como les dije anteriormente va a venir con una tasa de refresco de 120 Hz, Kirin 990 5G de 8 núcleos, 12 GB de memoria RAM como máximo y 512 de almacenamiento, la cual va a poder ampliarse vía NanoCard. Y ya en el ámbito de las cámaras, este va a venir con 5 sensores. Un sensor principal de 52 megapíxeles, un gran angular de 40 megapíxeles, un telefoto de 8 megapíxeles, un sensor TOF 3D y otro sensor telefoto, el cual va a poder ser capaz de hacer zoom óptico 10x. También si nos fijamos en el módulo de cámaras, este teléfono va a contar con un sensor de temperatura de color, un flash LED y también un micrófono. O sea que va a estar muy bien equipado. Y en cuanto a la cámara frontal, como les dije, este va a tener dos sensores, un sensor de 32 megapíxeles y un sensor TOF 3D, el cual es un sensor de tiempo de vuelo que nos va a ayudar a poder desenfocar la parte trasera y hacer muy buenas fotografías de retrato. Además, hay varias informaciones que apuntan a que este teléfono va a contar con certificación IP68 NFC y claro, va a venir con puerto USB tipo C. Y también se cree que en esta ocasión Huawei eliminaría por completo el jack de 3.5 milímetros, para los auriculares. En cuanto al ámbito de la batería, este Huawei P40 Pro Premium Edition vendría con una de 5500 miliamperios, con carga rápida de 50 watts y carga inalámbrica de 27 watts. O sea que va a estar muy bien equipado este dispositivo en el ámbito de la batería y vamos a poder cargarlo de manera muy rápida. Ahora bien gente, ya pasando al tema que a todos nos interesa, que son las filtraciones de los precios, el Huawei P40 va a tener un precio aproximado de los 799 dólares a los 899 dólares. Ya el Huawei P40 Pro tendría un precio de 999 dólares a los 1099 dólares. Y ya la versión Premium Edition sí que va a tener un precio bastante alto, ya que estaría entre los 1199 dólares a los 1299 dólares. Cabe recetar gente que ninguna de estas informaciones está confirmada al 100%, así que solamente sería cuestión de esperar al lanzamiento de estos dispositivos este próximo 26 de marzo. Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre todas estas filtraciones y cuál de estos tres dispositivos ustedes se comprarían. El Huawei P40, P40 Pro o P40 Pro Premium Edition. Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!